En la opinión de... Con la reforma político-electoral que se procesó en el año 2014 y que tuvo su primera aplicación en 2015, se abrió la posibilidad de que ciudadanos sin partidos políticos pudieran participar en los procesos electorales en búsqueda de los cargos de representación política y de gobierno en el nivel municipal, en el nivel de las entidades y hasta la presidencia de la República. El Instituto Nacional Electoral tuvo la primera aplicación de esta nueva reglamentación en la elección de 2015, donde tuvimos algunos candidatos a diputados federales, uno de ellos incluso obtuvo el triunfo mayoritario en su distrito de mayoría relativa. Y en este proceso electoral, donde además del cargo de diputados federales están en disputa los asientos del Senado de la República y la presidencia de la República, se emitieron lineamientos específicos para poder dar atención y un cauce adecuado a las múltiples solicitudes de ciudadanos que deseaban obtener una candidatura por esta vía independiente. Pues bien, se emitieron un conjunto de procedimientos en el Consejo General, de acuerdo a su facultad reglamentaria. Estos procedimientos fueron revisados en su momento por el Tribunal Electoral, validados. Se decidió usar una aplicación electrónica en teléfonos móviles para poder facilitar la recopilación de los apoyos ciudadanos, que marca y establece la ley en su cantidad y en su dispersión geográfica para cada tipo de cargo. Y gracias a esto, el INE pudo hacer una auditoría precisa, integral, de todos estos apoyos ciudadanos que los diferentes aspirantes le fueron presentando para cumplir los requisitos de ley. Nos hemos enterado en los últimos días que desafortunadamente, algunos aspirantes a candidaturas independientes, pues, pretendieron engañar a la autoridad presentando supuestos apoyos ciudadanos que no eran tales. El Instituto Nacional Electoral, con mucho rigor y otorgando la garantía de audiencia a todos los aspirantes, pues, finalmente determinó cuáles candidaturas si procedían, eran viables, habían cumplido además con la rendición de cuentas de la fiscalización, que también tiene que hacer el INE, y son los que y las que aparecerán finalmente en las boletas. Hay que conocerlos, contrastar sus propuestas y, así como tendremos candidatos de partidos políticos, también exigirles el cumplimiento de las disposiciones en materia de campañas, que nos rindan cuentas sobre el origen y gastos de sus recursos, que nos presenten sus propuestas y, eventualmente, pues, que lleguemos a hacer una decisión con toda la información disponible. En la opinión de...